¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! Estamos en otro video. Esta vez estamos en Counter Strike Global Offensive. Os voy a poner aquí un momento. Bueno, luego os pondré en la descripción mi Steam para que todos los que queráis jugar conmigo podáis agregarme. Y vamos a ir a una offline contra bots, pero vamos a ir a un mapa especial. Es un mapa que quiero grabar con vosotros. Lo van a hacer grabando con suscriptores y bueno, los bots no importan que disfruta estén, ya que todo el seguidor está configurado. Y bueno, es esto. Es un fanbase survival 2015. Está bastante guapo, es un mapa bastante amplio. No es que digamos que son los zombies de Black Ops, mis zombies de World of War, que están muy guapos, pero son unos zombies bastante curradetes y que la verdad molan bastante. Y pues me gustaría grabar un video o un par de videos, lo que haga falta, con vosotros. A ver que no se nos raye, vale. Cuando hagáis un momento. Vamos a dibujar un pelín el sonito. Audio. Pues aquí está. Vale. Se sigo escuchando altísimo. Vámonos. Audio. Vamos a bajar esto. Vamos a bajar todo esto así. Bueno, no se escucha tanto excesivamente o no. Vamos a coger aquí un ataque 9. Vamos a coger esto. Esto. Vale. Las armas también las fuimos con par, pero en ronda 1, como empezamos con cero de dinero, os recomiendo coger armia por ahí y si no empezar a cuchillo y dejar que nos inciden. Ficiarnos. Bueno chicos, espero que os guste. Es un modo zombie, no es un zombie tan chachi como Karo Beauty. Si, pero la verdad es que mola bastante. Vale, fuera. Y bueno. Me gustaría grabarlo con vosotros, pero para hacerlo en plan reto. Sería, por ejemplo, que solo se podrá compar, por ejemplo, estando dentro de la furgoneta. Vale. O estando cerca. Vale. Ataxmova aquí no va a hacer una mierda. Vale, ya está. Y compar solo la furgoneta. Es una cosa que a mi me mola. A ver, listo. Y que me gustaría grabar, la verdad. Esto es básicamente para que veáis como es el modo zombie aquí. Está bastante guapo. Es ronda 1, con lo que no nos van a hacer mucha dificultad. Los zombies aparecen infinitas veces. Las rondas van apareciendo según va por tiempo. Y como estamos en ronda 2, vamos a pillar un poco más de pasta. Vale. 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 Y vamos a matar a que vea. Eh. Uff. Como así. Vale. Tengo aprovechado. Bueno. Esta, la que veis es la M4A4 Grifo. Es una de las skins bastante chulas de este juego. La verdad es que es bastante barata. Se ve bastante mierda. Muy bien. Eh, tu cabrón. Vale. Se ve bastante bonita. Lo que más mola es la pegatina de Blitzkrieg. Que además es el más caro del arma. Ahora tengo esta USPS Guardian. Que está bastante chula. Eh, estoy a uno de vida. Pero que os quería enseñar un stand-down de vida. Joder, contra zombies. Y la verdad está bastante guapa. Y bueno. A mi quería deciros. Vale, acabo de terminar la ronda 2. Porque estamos bastante jodidos. Vamos a ir a buscar rápidamente un poco de vida. Vamos a hacer así. Vale. Y continuamos. Eh, quiero contaros que este modo es, creo que es una hora. Pero no sé si se ponía 0 o tal. No lo recuerdo bien. Vamos a meternos aquí. Vale. Hemos recuperado vida. Uff. Vamos a salir por detrás, ¿no? Me han dicho. No, lo de 1 a 132. Sale worth it. Vamos a ir por aquí. Y bueno. Comentaros que la máxima ronda que he llegado a aguantar ha sido con un amigo que llegué hasta la ronda 10. Pero con un par de amigos es bastante chungo, ¿sabes? Es decir, la partida de ronda 5, como veis ya, empiezan a dar por culo. Una persona pues no es ningún trabajo matar bien estas rondas. Ronda 10 y superior ya es bastante posible. Además de que se tarda. No, 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 no. Es que vamos a quedar sin bala. El gran problema en rondas altas es que hace sin bala. Como veis. No te dan los zombies. No te dan los zombies ni un segundo de respiro. Y como veis me he equivocado de comprar la pistola B1. Ahora sí. Vámonos. Corre, 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 corre. Imposible. Bueno, era la ronda de prueba, ¿no? Vamos a empezar. Y a mí me gustaba bastante jugar con... Tipo, vamos a suicidarnos esta vez. No quiero suicidar. Vamos a suicidarnos. Vamos a comprar una pistola, la más barata. Y vamos a sacar un poco de pasta rápidamente. Porque quiero jugar con la WP. Y la verdad es que está bastante cheta jugar con la WP. Hacemos pasta. A ver, tú muertes, tú te mueres, tú también. La verdad es que la WP es una arma que me gusta bastante. Revienta bastante en el multi. Como veis, es el daño que hacemos. Es el daño que hacemos en el multi jugador. Vamos a coger las veretas. Estas también están bastante chetas. Hay que saber usarlas. Para que son dobles. Son armas que no tienen mucha precisión. Lo que sería desde lejos. O sea, que son armas brutales. Y entras de frente en un... Pues hacer todas las bajas que quieras. Es decir, es easy, ¿no? Estamos jugando contra bots. Los zombies humanos no son tan tontos. Los zombies humanos que juegan servidores de zombies tienen 4.000 de vida. Así que no les vaciles, ¿vale? Vamos a coger, como siempre, este equipamiento básico. Vamos a irnos atrás al coche y vamos a terminar de comprar nuestro equipamiento. A ver si te vamos a volar la cabeza. Vale. Tú fuera. No molestes. Vale. Ronda 2. Acaba de empezar. 125 de vida. Aumentan un poquito su vida. Aumentan bastante la velocidad. Me parece que es de 0.7, creo que era 0.8. No es mucho. Pero... Ahí fuera. Se nota. En la partida de ronda 10 yo creo que tienen 200 y pico de vida. O 300. No me acuerdo. Pero era una exageración, ¿no? Porque te aguantan varios tiros a la cabeza. Y es bastante molesto, ¿no? Bastante... A ver, era molesto. Y bueno. Eh... 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 Vale. Quiero intentar hacer cabeza, pero... A ver, tengo una cosa. Vale, sí le hemos dado con el smoke y nos hemos ralentizado un poquito. Joder, soy un poco tonto lo que es si vas detrás y te descuenta por delante porque te suelen saltar por encima. Ese se suele buggear siempre. Así que... Vamos a ver con la... Vale. Estamos a uno de vida. ¡Corre! Ufff, la que hemos salvado. Tengo que hacer una cosita. Las van a correr. El cuchillo en mano. Y vamos a meternos en la casa corriendo. Eh... No, 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 no. Ufff... Pues no. No nos va a dejar meternos. Somos una Bison, que es una porquería. En... Múltimo, en Múltimo estaba bastante OP, pero... Este modo es una bazocia. No... Bueno, me he muerto. Estaba a cargo y me voy a salir. Bueno chicos, básicamente os quería enseñar un poquito el juego. A ver que os parece. A ver si os mola este modo de juego Zombies. Como estaba de oferta hace relativamente poco, pues si... Si lo tenéis por ahí, no dudéis en grabar unas partidas. Quiero grabar con vosotros. Pero algún suscriptor y si. Me gustaría bastante grabarlo, que sería... Unos tombies ahí. Unos son mis guapos en este mapa por ahora. Y alguno encuentre lo mejor grabarlo. Aunque está bastante bien, la verdad. Y bueno... Eh... Espero que os haya gustado el video. Bueno, lo que os he enseñado antes de... Después de tirar un poquito el mapa. Es muy grande, la verdad. Está bastante guapo. Se puede entrar en esa casa, en esa casa, en esa casa. Y se puede aguantar en ambas. Y en esa casa se puede aguantar muy bien. Es decir, definiendo fuerza y ventana. Se puede aguantar muchas rondas. Es decir... Con... 3 M4s y... 1 WP. 1 WP. 1 WP y lo biológico para los tombies de que vengan desde lejos, ¿sabes? Y ir rematándolos. O venir a campo abierto. Todos con 1 WP. Sin fallar tiros. De verdad es que... Imposible, ¿no? Mientras juegas mucho. Normal serían llevar 2 WP sin escopeta. Y... Una ANG. O una copa de discurso. Es el mapa bastante grande. Tiene mucha zona de atrás. Un parco de reyes, etc. Rondas de 7... De 9 para arriba. Ya son bastante chungas. Es vernos en casa con armas pesadas. Estas tipo escopetas. Todos con escopetas. Nova. Nova o MAG. No recomiendo tener escopeta que no sea la Nova. La MAG pega un pelín menos, creo. Vean lo mismo a la MAG que la NOVA. Pero la MAG tiene unas balas. Esta tiene 2 entregadores. Esta... Armas pesadas. La MAG hace 234. Esta hace 240. Vale, 234. Tengo 3 balas más. No, no. Si las maneras... Si meto en la cabeza la voy a reventar al zombie. Pues no. Te suelen durar 2 escopetas en la cabeza o 3 incluso. Según. Rondas altas. No lo aguantar mucho. Bueno chicos. No me quiero enrollar más. Espero que os haya gustado el vídeo. Para los nuevos en el canal. Suscribiros si os gusta. A lo que veis. Dadle a like. Para que. Te pueda dar a conocer un poquito más el canal cada día. Un saludo. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.